muy buenas a todos aquí estoy de nuevo sigue siendo 2 de julio del 2022 pero son las 8 y 25 casi las 8 y media y vamos a seguir con kingdom gear no tengo la luz encendida no llevo pantalones espero no ponerme de pie que se me olvide hace mucho calor así que hace mucho calor así que no pienso encender la luz porque me da todavía más calor así que voy a jugar así un poquito a oscura hola pero bueno más o menos se me ve voy a enfrentarme otra vez a cefiro a ver qué pasa combate de oro combate de platino o sea son dos verdad que me enfrentaba el titán el titán de hielo cuál era combate de oro venga a ver qué pasa como llego ahí tío y ¡Suscríbete al canal! 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 Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. será de lo que... voy a encender la luz en verdad a ver cómo lo hago sin que se vea mi parte de abajo mejor, ¿no? espérate que parece que me están interrogando a jugar vamos al lío gorge, ¿es eso todo lo que queda de los mundos tomados por los Hurtlos? esos mundos serán restaurados si nos derrotemos a Ansem, ¿no? sí, por supuesto pero si nos derrotemos a él y todos estos mundos serán restaurados y desconectados ¿qué va a suceder a este lugar? y a nosotros? este es un mundo Hurtlos, así que tal vez simplemente desaparecerá ¿qué? pero no hay preocupaciones incluso si este lugar se va a caer, nuestros corazones no van a ir a donde estoy seguro que nos encontrarán a nuestros amigos de nuevo sí, solo sé que nos... sí, estás bien vuelvo a esto, lo prometo no... ¿por qué volveremos a casa y todo saldrá bien? porque el corazón me lo dicta ¿por qué este mundo se restaurará cuando cerremos la cerradura? porque debe acabar bien así que sois de aquí, ¿eh? ya decía yo ha! no, 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 creo que ¡Suscríbete! 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 ¡Qué paranoia, coño! ¡Qué pasa! ¡Anda! Eso lo vamos a.. Ahora mismo No da la cinta Y que no está bien Yo no voy a pasar Y tal vez que me fallaste No trabajo Y yo vuelvo perfectamente Y a veces haylicho Tengo que hacer un poco ¡Suscríbete! 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 Gumi al tema Ay, coño, creía que esto era un cofre No, 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 no Mírate por donde Pero la verdad es que no tengo ni idea de a donde ir Por cierto, ¿qué hora es? Me apetece un café Hostia, son las 9, me cago en la puta Pues me apetece un café con hielo Esa es la verdad Debería de tomármelo ya, antes de que sea más tarde No sé si me he precipitado Vale, puedo volver Pues vamos a investigar un poco No, 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 no No, 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 no No parece que haya nada de interés. Bueno. 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 Vale. Parece que el azul es hacia delante y el verde hacia atrás. ¡Hostia! 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 ¡Vamos! 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 ¡Piedra brava! Prefiero las papas bravas. Pero bueno. Eh... Bueno. Está claro que cada bicho de este me va a llevar a un mundo de los que ya he estado. ¡Vamos! 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 Empada. ¡Vamos! ¿Ese ataque que está haciendo óptimamente a lo Qui-Gon sing? Me gusta un montón. Ah, ese, ese. ¿Lo habéis visto? Piedra rayo. Bueno. No, 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 no. Hombre, mira esto. Aquí es con... ¿Qué coño? Me ha gastado todos los PM. Yo lo que quería era abrir esto. No había nadie. No había nadie. ¡Piedra brava! ¡Vámonos! Cuando yo he elevado al triángulo no había nadie. Me siento muy exasado. Bueno, vamos a ver si hay algún otro cofre, pero creo que no. ¿Para qué puerta será? Cualquiera de las dos, a lo mejor. Bueno, ahora la despecial de Tazán. ¡Suscríbete! ¡Papá! ¡Gracias! ¡Hasta la próxima! 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 ¡Tamén announce! La verdad que creo que estoy súper contento con todas las habilidades que tengo ahora mismo. Me parece que he dado ya con mi clave. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, supongo que ya me he enfrentado al titán este de las dos cabezas de piedra. Este es el titán de hielo. Creo que me voy a enfrentar a cuantos más titanes había. Había más. Es que no me acuerdo. Pero, ¿cuántos más salían en la película? Eran cuatro, ¿verdad? ¿Había uno que volaba o me lo he imaginado? Hostia, ¿no? ¡Vamos! 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 No. ¡Vamos! que alguien me lo explique hombre objetos baúl no 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 Qué guapo. Qué guapo. Qué guapo. Qué guapo. Qué guapo. Qué guapo.